Buenas noches, estimados televidentes. En el programa del día de hoy vamos a ver el tema relacionado con especialmente los últimos acontecimientos de la geopolítica mundial, empezando por la cumbre del G20 desarrollada en la ciudad de Osaka, Japón. Bueno, esta cumbre, haciendo un pequeño recordatorio a nuestros televidentes, es una cumbre donde se reúnen supuestamente las 20 más grandes economías mundiales. De ahí su nombre, G20, es como decir grupo, grupo 20, y lógicamente encabezados por la potencia hegemónica, que sigue siendo la potencia hegemónica a nivel mundial, los Estados Unidos, que cubren de una u otra manera las principales noticias internacionales y que en este caso específico con la administración Trump, también tuvo un papel extremadamente destacado en diferentes conversaciones con sus contrapartes. En este caso, vamos a empezar por su relación con el gigante asiático, con China, la segunda economía mundial, la economía que de una u otra manera le está pisando los talones a los Estados Unidos y que ya en los últimos tiempos se ha caracterizado la relación entre ambos países, o sea, entre Estados Unidos y China, por la confrontación especialmente económica. Recordemos que, digamos, prácticamente días antes, semanas, menos de un mes posiblemente, Estados Unidos le había aplicado sanciones económicas a China y prácticamente se habían roto las conversaciones comerciales que se tenían entre ambas partes e incluso Estados Unidos había, digamos, puesto sanciones al gigante de comunicaciones más grandes de China y gigantes de comunicaciones también más grandes a nivel mundial en este momento a la compañía china Huawei. Esas conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, trajeron consigo, aparentemente, según las propias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, ya que la parte china prácticamente dio declaraciones muy ambiguas, o más bien siguiendo casi que el pensamiento de lo que había dicho Trump, o dejando que la administración estadounidense fuera la que rompiera el impasse que había creado cuando la misma parte estadounidense había roto las conversaciones comerciales con China, o sea, China dejó que Trump hablara. En este caso, la administración estadounidense planteó que el aumento incluso de los aranceles a productos chinos en alrededor de 300 mil millones de dólares, prácticamente, digamos, todo el comercio que tiene Estados Unidos con China era detenido, o sea, no se iban a aumentar los aranceles, aunque se mantenían los aranceles anteriores a alrededor de 200 mil millones de dólares, o sea, a prácticamente dos tercios del comercio entre Estados Unidos y China. Esto, digamos, que es un primer resultado, un resultado que, digamos, para el comercio internacional lanzó luces importantes, luces en el sentido de que prácticamente una guerra comercial entre los dos países es difícil incluso pronosticar qué habría pasado con los mercados bursátiles mundiales, probablemente hubiesen habido grandes caídas o grandes subidas, es difícil de pronosticar. Lo cierto es que Estados Unidos paró esa medida. Por otro lado, señala que le permitía al gigante estadounidense Huawei venderle a sus contrapartes estadounidenses, cosa que había sido, digamos, cancelada prácticamente algo más de una semana antes, le permitía entonces al gigante Huawei vender partes de sus grandes producciones a sus partners comerciales estadounidenses, con lo cual de una u otra manera también, digamos, que se detenía esta escalada de tensión comercial entre las dos más grandes potencias comerciales y económicas del mundo. A esto hay que señalar que la misma contraparte china señaló, y esto después sale en las propias preguntas que le hacen a la administración Trump, se la hacen a Trump, se la hacen a otros voceros estadounidenses, donde le preguntan si Huawei había salido de la lista negra que Trump le había puesto junto con otras compañías. China, la lista negra, una especie de lista donde se acusa a todas estas compañías chinas de trabajar para el gobierno chino, se la acusa especialmente de trabajar para el gobierno chino como espía, o sea, haciendo actividades de espionaje. Y a esto Trump y sus voceros respondieron que no, que por el momento eso se mantenía, lo que nos está dando realmente fuera de la euforia de los mercados usátiles internacionales, que lógicamente después de estos pasos de Trump mantuvieron un, digamos, un ritmo de crecimiento normal, o de una u otra manera estaban obviando la posibilidad, por lo menos, que había sido casi inmediata del enfrentamiento entre ambos países, pero lo cierto es que es un detalle que creo que hay que tomar bien en cuenta porque Estados Unidos no sacó a Huawei de la lista de las compañías, estas puestas en una llamada lista negra, no la saca ni a Huawei ni a las otras compañías chinas. Por lo tanto, lo único que se le ha permitido a Huawei es vender parte de sus productos que utilizan sus partners estadounidenses, las grandes compañías también electrónicas estadounidenses, digamos, como componentes en los equipos que venden. Lo cual, desde nuestro punto de vista, es una limitación y es, digamos, el mantenimiento de una espada de damocles estadounidenses sobre China relacionado a el comercio entre ambos, e incluso yo creería que la parte china, evidentemente, ante esta situación, yo creería que ha valorado que Estados Unidos solamente ha quitado una parte de las sanciones que había impuesto anteriormente a China. Al respecto, repito, la parte china no ha dado declaraciones, digamos, importantes, se ha negado a tomar una posición realmente exacta y solamente ha señalado que aceptaban retomar las conversaciones comerciales con los de Estados Unidos, en este sentido, e incluso señalaron también de que China, de todas maneras, seguiría desarrollando su propio programa, o sea, un programa que está fuera de Android, o sea, y fuera, y desarrollando su propia plataforma, propia plataforma que sería una, digamos, un Internet, un segundo Internet, seguiría trabajando en ese sentido, lo cual yo creería que también es la respuesta o una amenaza velada china a que mañana la administración Trump vuelva a retomar la política de sanciones contra el gigante asiático. Por lo tanto, digamos que en esta parte de la cumbre de los G20 se termina de una u otra manera, o por lo menos se limita en este momento un enfrentamiento directo que prácticamente era, estaba señalado para el día 10 de julio, o sea, no ocurre, pero no se han restablecido ni siquiera las conversaciones, no hay un arreglo entre ambas partes, sino que hay una especie de tregua en estos enfrentamientos comerciales entre ambas potencias. Por otra parte, en el ámbito de la propia cumbre G20, Trump también se reúne con su contraparte rusa, con el presidente Putin, igual que las cumbres anteriores, digamos, grandes sonrisas, apretones de manos, reconocimiento de ambas partes, o sea, tanto de Trump como Putin, de que Estados Unidos y Rusia deben tener un, digamos, una relación normal, que se deben restablecer incluso los vínculos comerciales entre ambos países, vínculos que como nosotros conocemos prácticamente han sido rotos después de la situación de Ucrania, Ucrania, primero, después dentro de Ucrania con otros territorios, los territorios rusos, digamos, o los territorios prorrusos, de lo que se ha llamado la nueva Rusia, que de una u otra manera intentan una autonomía cuasi independiente de los asuntos de Kiev, o sea, de los asuntos de Ucrania, a lo cual Estados Unidos y sus aliados occidentales oponen enfrentamientos militares que incluso han traído consigo la derrota casi siempre de las tropas ucranianas y, lógicamente, el temor de que el avance de las fuerzas prorrusas traigan consigo, digamos, la ocupación de mejores territorios, hay que tener en cuenta que en toda esta región este de los territorios ucranianos la mayoría de la población sigue siendo rusa, esto no ha cambiado y, aunque se reúnen Putin y Trump, yo creo que habría que señalar como principal punto en este, digamos, en este intercambio entre ambos de que Trump le pregunta a Putin, es una pregunta algo, digamos, al estilo del presidente estadounidense, verdad que Rusia no va a intervenir más en las elecciones del 2021 de Estados Unidos, Rusia no va a tener nada que ver, algo así muy, digamos, al estilo de Trump, al estilo de este momento que se conoce por esta posmodernidad o esta modernidad líquida, muy mediático realmente, casi que alejado del razonamiento y más acercándose a los sentimientos del pueblo estadounidense, que ha estado inmerso de una campaña mediática donde se acusa al presidente Trump, al presidente estadounidense, de haber hecho una colusión con los rusos para haber ganado las elecciones del 2016, cosa que Trump ha negado y cosa que incluso el famoso informe Mueller dice que no hubo una colisión, lo que dice es que no hubo una colisión directa, eso queda igual en un stand-by, no se sabe porque el informe Mueller no ha sido publicado en su totalidad, incluso la administración estadounidense se ha negado a publicar el informe Mueller en su totalidad, hay un enfrentamiento entonces entre el Ejecutivo con el Legislativo estadounidense y en el medio de toda esta, digamos, en este conflicto, en esta parafernalia, está la figura de, o siempre aparece en los medios de comunicación estadounidense, la figura del presidente ruso Vladimir Putin. Lo hizo o no lo hizo, yo creería que hay que tener en cuenta que las grandes potencias mundiales con grandes grupos de inteligencia, con grandes instituciones de la inteligencia, en el caso de Estados Unidos, la CIA, en el caso de Rusia también, los, digamos, los herederos de lo que fue la KGB, hoy es algo así como la inteligencia federal, en el caso de China, la inteligencia china también, con sus diferentes subdivisiones, de una u otra manera siempre se han expiado unos a los otros, hay que tener en cuenta que cuando Snowden puso en la mesa lo que hacían las agencias de inteligencia estadounidenses, la cantidad de información que se virtió, demostraba que los Estados Unidos prácticamente espionaban o realizaban espionaje contra todos los países del mundo, incluidos Rusia y China. El problema es que, en este momento, cuando esto ocurre, realmente, digamos que lo extraño es que antes no había ocurrido de una manera tan abierta como ocurrió en el 2016, cuando evidentemente la inteligencia rusa participó de una u otra manera para tomar o para influenciar en estas elecciones, yo creería que esto es algo que está bastante demostrado, pero lo cierto es que fue la primera vez que de una manera abierta esto ocurre, y Estados Unidos que siempre ha estado acostumbrado a espiar a sus países, tanto amigos como enemigos, cuando esto salió a la prensa internacional y a la prensa nacional estadounidense fue un gran escándalo porque las administraciones estadounidenses siempre han estado, digamos, acostumbradas a espiar a los demás, a realizar el espionaje, pero cuando se lo realizan a ellos hay realmente mediáticamente un gran escándalo y esto de una u otra manera digamos, conspiró en caso de, también recuerden, de una elección donde parecía que Trump nunca ganaba y donde supuestamente la participación rusa trajo consigo la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Hasta aquí la primera parte, continuamos después. Gracias. Continuando con la parte anterior del programa y viendo la situación o las relaciones entre Putin y Trump al respecto, hay que destacar que finalmente yo creo que el apretón de manos y fuera del apretón de manos y fuera de las sonrisas entre ambos, nosotros, yo personalmente considero que no ha trascendido algún cambio real en la política no solo de Estados Unidos hacia Rusia sino incluso de Rusia hacia los Estados Unidos. En esto tomo en cuenta que incluso en Rusia el parlamento ruso, la Duma, aprobó finalmente que la recomendación del ejecutivo, la recomendación de Putin de que Rusia abandonaba el tratado de alcance de misiles de alcance corto y intermedio cosa que Estados Unidos también había hecho con digamos meses antes lo cual desde el punto de vista estratégico entre ambas fuerzas de una u otra manera si no hay un tratado que limite la producción y la expansión de esos misiles de corto y mediano alcance estaríamos en ese sentido en una nueva espiral de lo que se llama o lo que ha llamado Joseph Struper yo diría el principal teórico sobre el tema un sociólogo estadounidense que habla de que estamos en una nueva guerra fría o sea esta digamos rompimiento de ambas potencias crearía una nueva espiral en el desarrollo de armas de este mínimo y masivo armas que como nosotros conocemos en el caso de una conflagración mundial sería totalmente destructivo no solo para Rusia de los Estados Unidos sino para todo el planeta en este caso hay que tener en cuenta también que el año que viene el Star Trek 3 el Star Trek el otro tratado que ya habla de los misiles intercontinentales vence y en este momento aunque Putin y Rusia han planteado de que están dispuestos a sentarse en la mesa con los Estados Unidos con relación a el establecimiento de un nuevo tratado podría ser un Star 4 o sea en un nuevo momento histórico lo cierto es que parece que la parte estadounidense hasta el momento no se ha pronunciado recordemos que dentro de la administración Trump los los que los llamados halcones o sea los que propugnan una política más cercana al complejo militar industrial estadounidense e incluso a posiciones de enfrentamiento directo con a nivel mundial con no solo con Rusia sino con todos los oponentes de los Estados Unidos no quieren o no desean el mantenimiento por lo menos como está de ese tratado de 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 armas estamos hablando de este caso de Star 3 estamos hablando de misiles de largo alcance misiles que muchas veces llevan cada uno imagínense ustedes 10 cabezas nucleares y 10 cabezas nucleares una sola de 20 megatones una sola de 20 megatones es una digamos 5 veces más poderosa que la lanzada en Hiroshima y Nagasaki el único momento en la historia de la humanidad donde hubo un bombardeo atómico estadounidense contra el entonces imperio de Japón y hoy ya no estamos hablando solamente de una bomba sino que un solo misil puede llevar a la vez 10 cabezas nucleares un solo misil y estamos hablando de que tanto por ese tratado tanto Rusia como los Estados Unidos tienen cada uno más de 200 portadores o sea tienen 200 grandes misiles si le sumamos a eso que tiene cada 200 tiene 20 cabezas nucleares hay misiles que tienen incluso más cabezas nucleares realmente estamos hablando de en el caso de un enfrentamiento de algo apocalíptico lo que si traería consigo que porque no se ha hablado porque se conversa y estamos hablando ya del año que viene y el año que viene es que estamos hoy 4 de julio han pasado ya hemos pasado a la segunda parte del año si eso no se negocia con antelación porque así es como se hacen las negociaciones entre las grandes potencias si no se negocia con antelación cuando va a llegar el momento y si no se ha negociado nada prácticamente es solamente dejar aquel tiempo a que esos tratados desaparezcan y fenezcan en en el transcurso de los días por lo tanto la cumbre lo saca en este sentido en relación con Rusia prácticamente igual la relación rusa con Estados Unidos no ha resuelto prácticamente nada yo creería que el único indicio positivo que podríamos ver es que no como las dos cumbres anteriores donde prácticamente se reunía Putin y Trump y después de la reunión donde habían risas y abrazos y dados de apretón de mano y alusiones a ambos positivas después Estados Unidos aplicaba medidas contra Rusia y Rusia aplicaba entonces contramedidas contra los Estados Unidos siempre de corte comercial en este caso por lo menos hasta este momento ha pasado casi una semana después de la celebración de la cumbre de Osaka no ha ocurrido o sea da la impresión que las condiciones geopolíticas mundiales se mantienen en un stand by a mantenerse así y no haber habido ningún tipo digamos de de causa que motive a los arcones de Estados Unidos presionar todavía más a Rusia como eso no ha ocurrido se ha mantenido en yo diría a nivel de la foto la relación entre ambos países sin que por lo menos no haya una nueva espiral en eso repito que se ha llamado la nueva guerra fría con relación Osaka también y con relación a los Estados Unidos que no nos puede quedar la menor duda fue el centro el presidente estadounidense el centro de esa cumbre pensemos que estamos hablando de la ciudad de Osaka Japón muy cerca de las fronteras marítimas con Corea en este caso con Corea del Norte en los marcos de esa misma cumbre el presidente estadounidense señaló de que estaba dispuesto a reunirse con el presidente y primer secretario del partido de los trabajadores de Corea del Norte Kim Jong-un yo diría que fueron palabras haciendo gala a la prensa internacional y a la prensa estadounidense que enseguida se movilizó en el tema algo que antes de la cumbre no se había hablado no se conocía y esto trajo consigo que terminando la cumbre de Osaka con esas partes fundamentales analizadas con anterioridad el presidente de los Estados Unidos Donald Trump voló de la ciudad de Osaka primero hasta Corea del Sur en Corea del Sur aliado de los Estados Unidos se trasladó hacia la frontera con Corea del Norte se trasladó hacia la línea de marcatoria en los territorios de Panjumon o en la ciudad de Panjumon que es donde está digamos la línea del amnisticio cuando digo amnisticio hay que recordar que la guerra de Corea de 1948 1951 es una guerra no finalizada y no finalizada no porque hay un conflicto en este momento sino que la firma de un amnisticio es simplemente el cese del enfrentamiento militar pero no se ha firmado un acuerdo de paz entre el norte y el sur de Corea o y menos todavía entre Estados Unidos y Corea del norte Estados Unidos fue digamos parte de ese enfrentamiento yo diría parte fundamental realmente en ese enfrentamiento de el pasado siglo la fuerza subcoreana fueron mínima el enfrentamiento realmente fue de Estados Unidos contra Corea del norte y después la ayuda que le dio China a Corea del norte pero las tropas chinas realmente después de esa guerra se retiraron pero lo cierto es que en esa línea del amnisticio y repito un amnisticio se mantiene siempre se ha mantenido desde 1951 con activajos esa digamos o esas señales de enfrentamiento esas señales o de la apertura siempre posible de un enfrentamiento armado entre ambas partes región que por mucho tiempo incluso fue la región más peligrosa del mundo la región más minada incluso de la tierra tanto en Corea del norte como en Corea del sur pues a ese territorio donde el que llega se encuentra con digamos las fortificaciones que ha construido Corea del sur en toda la línea de demarcación fortalezas prácticamente militares block out zona una zona totalmente árida de alrededor de 10 kilómetros desde la línea de la amnisticia hacia el territorio de Corea del sur mientras en Corea del norte posiblemente por lo menos no se ve de esa manera porque se ven grandes bosques supuestamente dentro de esos bosques o bajo esos bosques está también la fuerza de Corea del norte que son ambas tanto de Corea del norte como Corea del sur Corea del sur y sus aliados estadounidenses una línea realmente dramática y que podría traer consigo ojalá que nunca pase un enfrentamiento entre ambas partes con las consecuencias a nivel de la geopolítica mundial lo cierto es que ahí llegó Trump llegó Trump avanzó hacia la línea del amnisticio con grandes digamos masas de periodistas y en la parte de Corea del norte estaba el presidente de Corea del norte Kim Jong-un espera a Trump ahí hay una línea las imágenes lo muestran hay una línea que divide como decir Corea del sur y Corea del norte llega Trump a esa línea se da la mano con Kim Jong-un se saludan grandes sonrisas de nuevo fotos videos transmisión vía satélite haciéndole digamos el gran papel a la prensa internacional y a la prensa estadounidense y después Trump por primera vez en la historia de los Estados Unidos y por primera vez en la historia de ese territorio que como hemos hablado tan peligroso es el primer presidente estadounidense que cruza esa línea o sea pasó dio el paso hacia Corea del norte y fueron caminando hasta digamos el territorio o una especie de pequeño palacio donde finalmente tuvo un encuentro con el presidente norcoreano encuentro que se le había comunicado a la prensa que era solamente de 10 minutos pero que en realidad duró más de 50 o sea se acercó el tiempo más a una hora que menos que hablaron ellos realmente no ha trascendido a la prensa fue una reunión entre los dos presidentes de Corea del norte y Corea del sur lo cierto es que esa relación entre ambos hay que destacar que de una u otra manera digamos suaviza la tensión existente después del fracaso de la cumbre de Hanoi entre el presidente norcoreano y Trump la cumbre de Hanoi que donde supuestamente se iba a firmar una paz definitiva no ocurrió nada o sea Corea del norte no aceptó los planteamientos estadounidenses ni Estados Unidos aceptó lo que Corea del norte le podía brindar y fracasó esa cumbre de Hanoi ahora se vuelven a reunir y después del fracaso de la cumbre de Hanoi aunque en este momento evidentemente no ha habido un resultado tampoco lo cierto es y hay que reconocer que por lo menos se reúnen las dos partes digamos en una especie de tercer encuentro entre ambos presidentes y eso no cabe la menor duda alivia la tensión yo creería que mande un mensaje a los mercados usátiles sobre todo de Asia de China de Corea del Sur de Japón los mercados usátiles enseguida subieron o sea ante la posibilidad de que las conversaciones políticas entre ambos se reanudaran y a nivel internacional las las noticias circularon a velocidades a las velocidades que hoy circulan realmente bastante rápido llegando a este punto donde igualmente no trasciende por lo menos en un acuerdo práctico nada o sea yo quiero reiterar que esta cumbre de Osaka ha tenido tres puntos importantes una reunión donde el centro ha sido Estados Unidos donde el centro ha sido el presidente de Estados Unidos una reunión con el presidente chino una reunión con el presidente ruso y una reunión con el presidente de Corea del Norte han habido apretones de manos han habido saludos sonrisas pero en ninguno de los tres casos ha habido un acuerdo palpable por lo menos no ha trascendido hasta este momento que se reinicie conversaciones que finalmente concluyan en un real alivio para las tensiones internacionales en el caso de China desde el punto de vista comercial en el caso de Rusia relacionado a los acuerdos de armas nucleares y en el caso de Corea del Norte relacionado a la producción por este país de armamento nuclear o la final paz entre tanto el norte como el sur por lo tanto hay que plantear que se han aliviado las tensiones internacionales Trump ha sido el medio de esas tres reuniones pero por el momento no hay acuerdos palpables que podamos señalar o que podamos analizar en este momento hasta aquí este programa muchas gracias y pasen buenas noches chau